y además dentro de esas localidades todavía no estaban completadas todas lo que eran las redes que llegaran a todos los hogares. También uno de los objetivos fue llegar a las industrias y en estos valles tan hermosos de Córdoba llegar a todo lo que es el desarrollo económico generado por el turismo, a todo lo que es los emprendimientos gastronómicos y hoteleros. La idea es de generar un desarrollo económico en la provincia igualdad de oportunidades, de competitividad y en eso estamos trabajando. Esta obra se hizo en un tiempo récord, en dos años medios. A fines del año 2018 se terminó, les decía que había 140 localidades que tenían gas con esta obra se incorporaron 200 localidades nuevas. Se hicieron 2.800 kilómetros de gasoductos, el doble de lo que había. Había 2.800 y se hicieron 2.800 nuevos. Además, con estos gasoductos se reforzó el ingreso, la provisión de gas, muchas localidades que tenían gas pero que no podían ampliar sus redes. Córdoba, Río Cuarto, en realidad eran cerca de 60 localidades, no podían incorporar nuevos clientes, no podían hacer nuevos barrios, no podían incorporar industrias y se hicieron refuerzos con esta obra de gasoductos troncales y hoy en toda la provincia de Córdoba. Si uno suma los habitantes de todas las localidades a las cuales hoy se llega con el gas, suma el 98% de la población de Córdoba. Pero llegamos hasta una cámara de alta presión. El gobernador dice, es la inversión más alta, la hicimos, pero ahora vamos para prender las hornallas, para llegar a las industrias, para llegar a los comerciantes, los establecimientos hoteleros, gastronómicos y en eso nos hemos puesto a trabajar y por eso nos juntamos con el Banco de Córdoba, con Ecogas, hicimos un convenio a donde cada uno hace un aporte para el desarrollo de las redes y poder llegar a cada uno de los hogares. Ecogas en las localidades nuevas hace una primera etapa porque era muy complejo arrancar en un pueblo muy burocrático, trámites que tenían que ir a Buenos Aires, entonces ellos tenían que hacer una inversión obligatoria y en este convenio se comprometieron esa inversión a hacer una primera etapa en los pueblos donde el gas ha llegado, estos 200, entre ellos acá del amigo Daniel de San Esteban y el gaso, la localidad de la cumbre y que como dijo Rubén, hay que ir completando los barrios y de hecho ya se empezó la obra en este barrio que en Valle del Sol y para eso ya se está usando un financiamiento de la provincia con lo cual se han podido ya comenzar las obras que ya están en pleno desarrollo. Dentro de este fondo, dentro de este fondo la provincia entendió que hay vecinos que por su situación económica no podían hacer frente al costo que significa el que pase el caño por la vereda para lo cual luego de hacer un estudio de quienes están en estas zonas de los grupos familiares, se determina si son grupos que están bajo la línea de la pobreza, la provincia se hace cargo del 50% de ese costo y si están bajo la línea de la indigencia del 100%. ¿Cuál es el objetivo y por qué el gobernador decidió que fuera de esa manera? Para que sea una cuestión equitativa pero fundamentalmente para que el gas llegue a todos los hogares. Porque era paradójico que quienes más lo necesitaban porque es un combustible que ya lo van a ver cuando hable la gente de ECOGAS es más económico, era paradójico que la gente que más necesitaba ahorrar combustible cambiando la garrafa, el cilindro, la leña por el gas natural no pudiera acceder por la falta de medio. Por eso ahí va a estar presente el Estado de la provincia y ya en esta primera etapa luego de un estudio que hizo la municipalidad hay gente que en esas condiciones va a ser beneficiada por estos subsidios de la provincia. De esta manera, por etapas. Bueno, la cumbre por iniciativa del intendente y de todo su equipo decidió reanudar y reactivar la obra de gas y ya está en una primera etapa luego de reactivarse y vamos a estar trabajando juntos con los fondos de la provincia para hacer las redes que van por la vereda y con el banco de ustedes para hacer de interna, pero la idea es que rápidamente se vayan incorporando. En unos meses más va a estar el barrio, son, me decían, unos 3.000 metros, me dijiste 2.000 y pico, 2.400 metros que van a beneficiar a 98 usuarios. Así que esos usuarios a partir de hoy, que eso es lo importante a partir de hoy, pueden empezar a preparar sus viviendas para que cuando esté el gas dentro de un par de meses podamos inmediatamente conectarlos. Por eso es bueno que vayan poniendo la casilla, cosa que cuando pase el gas ya lo dejen conectado y no haya que romper la vereda o si, una vereda pero tener que cavar nuevamente. Pero estaría bueno que ya vayan poniendo la casilla, vayan dejando la conexión y si van adecuando las viviendas con los trámites que les va a explicar ECOGAS y al que le haga falta con los fondos del banco, ya las pueden ir preparando, entonces inmediatamente van a poder conectarse. ECOGAS como ejecutiva de cuenta y bueno, estamos trabajando para acompañarlos en este proceso, todo lo que es de las redes externas hasta la red interna en toda una gestión que sea más ágil. Ahora yo les voy a contar cómo es el procedimiento y bueno, así vamos a empezar. Bueno, ¿por qué es importante el gas natural? Bueno, como decía Rubén, es el combustible, es el más seguro, el más barato, mejora la calidad de vida, se capitaliza mucho más la vivienda y ahí podemos ver un poco los beneficios. Bueno, mejor calidad de vida, te das cuenta cuando no lo tenés. No se corta, es continuo, no pasa como la luz que por ahí por altas y baja de tensión se corta, el gas natural no, es el menos contaminante, el más seguro porque bueno, además de que las instalaciones la hacen profesionales gasistas matriculados, ECOGAS a su vez manda inspectores donde verifiquen que esté todo bajo la normativa. Bueno, acompañando todo este proceso y como tercer parte de esta, como decía el ingeniero, es la parte donde tal vez no tienen los fondos para poder realizar esta conexión. Bueno, el banco ha creado esta línea de préstamo muy accesible en donde van a poder, sin intereses, que es única en el mercado, acceder a esto en una forma muy fácil. Si es un préstamo hasta 50 mil pesos en 48 meses a tasa cero, la primera cuota vence recién a los 90 días tiene un periodo de gracia de 3 meses y la cuota referente es de 1.058 pesos. Las características, otro de los beneficios que tiene este préstamo, que es para clientes y no clientes del banco. Para los que son clientes, ya les voy a mostrar cómo se hace la simulación con el CUIL, con la clave ciudadano digital nivel 1 y el PIB, como decía Victoria, con eso acceden y en 48 cuotas tienen los fondos acreditados. A los que no son clientes, ingresando por la plataforma, verifican la precalificación, solicitan el PIB al matriculado y con la clave ciudadano digital nivel 2, que esa la pueden sacar en cualquier cajero automático de la Relin o en los municipios, pueden acceder al préstamo, el banco les abre una caja de ahorro sin ningún costo, a donde se van a acreditar esos fondos y en 72 horas se van a poner en contacto con ustedes para entregarles la tarjeta de débito y poder usar los fondos de estos para pagar la cañería interna de gas. Sí, con la empresa Ecogas, el director general de infraestructura de la Secretaría de Servicios Públicos, el ingeniero Borello y la gente del Banco de Córdoba, a explicar estas líneas de crédito de financiamiento que hay para hacer instalaciones de gas natural adentro de las viviendas. Esto es lo que vinieron a explicar, de créditos hasta 50.000 pesos para que la gente pueda financiar esta obra, porque además de la obra externa que está llevando adelante el municipio, que también en el futuro deberá pagar el frentista, claro, hay que hacer la obra interna en la mayoría de las viviendas, sobre todo viviendas que son de cierta antigüedad, que no estaba prevista la obra de gas natural, hay que hacerla con un gasista matriculado y hay financiamiento y crédito para esto. Es una buena noticia. Recuerde, por favor, a la gente que nos está viendo cómo está la situación con el gas natural en este momento, dónde se está haciendo y cuáles van a ser los próximos pasos. En este momento la obra se está haciendo en Valle del Golf. Valle del Sol. Perdón, Valle del Sol, una obra de 2.400 metros que va a beneficiar a poco más de 80 frentistas. Esto se está haciendo afortunadamente con un aporte importante de dinero de 2 millones y pico de pesos que va a tener que pagar el frentista, pero que nos da financiamiento y nos permite hacer la obra de más de 2 millones de pesos que aporta el gobierno de la provincia de Córdoba. Cuando terminemos con esta obra, pasamos a los otros barrios de la cumbre que no están con gas natural. Me refiero concretamente a barrio Palermo o barrio Las Flores y posteriormente vamos a ir a la zona de Cruz Chica. ¿El importe que recibió hoy corresponde para qué gastos? Para Valle del Sol. En este caso es para la obra de Valle del Sol, que ya habíamos recibido un anticipo, por eso se estaba desarrollando esta obra allá. Y hoy se completaría, bueno, lo que hoy han dado, un certificado. ¿Un certificado? Sí, sí. Posiblemente se va a completar. ¿Se va a ser efectivo los próximos días? Claro, a medida que la obra va avanzando, ellos van mandando los fondos. Juan, me dijo que los próximos pasos son Santa Elena, Palermo, otros barrios, y usted también mencionó Cruz Chica. Sí, porque tenemos que ir por estos barrios, tomar de la red troncal el gas natural, ir por estos barrios y posteriormente con esta misma red iremos a Cruz Chica. ¿Cuándo lo calcula Intendente más o menos iría para esos barrios? La gente está expectante por eso también. Lo sé, lo sé, pero tenemos que pensar ya para seguramente mediados de año empezar esa obra, porque no se puede hacer simultáneamente más de una obra. Hay que hacer una por vez. Cuando terminemos con Valle del Sol, que nos va a llevar aproximadamente dos meses más, empezaremos con la otra. Así que calculemos que a mediados de año aproximadamente vamos a estar iniciando la obra por estos barrios que te acabo de mencionar.